Sí, aquí nos vamos a quedar hasta que el señor gobernador nos dé una respuesta. Tenemos como un año en esta lucha. Ya nos traen para arriba y para abajo y nomás no nos dan una solución. Hemos tenido reuniones casi con todos los jefes de gobierno y nos han dicho que sí se nos va a solucionar, que era una indignación de parte del gobernador que anduviéramos para arriba y para abajo y nomás no vemos solución de nada.